Usa esta crema casera para la artritis y alivia el dolor al instante Son muchos los factores que pueden causar dolor en las articulaciones y músculos, un cambio brusco en la temperatura, algún golpe o traumatismo significativo podrían ocasionar malestares en estas zonas importantes del aparato locomotor de tu cuerpo. No obstante, la aparición de artritis también podría ser el motivo de este severo y muy molesto dolor. Si llevas tiempo buscando algún remedio natural para aliviar esos malestares, déjame decirte que ha llegado al video indicado, así que ponte cómodo y quédate con nosotros hasta el final. Cuéntanos en los comentarios ¿Con qué frecuencia te duelen las articulaciones? ¿Qué te aplicas para aliviar el dolor? No te vayas sin darnos un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. La artritis es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por provocar inflamación excesiva y progresiva en las articulaciones. Los síntomas iniciales de esta enfermedad son dolor, rigidez y a mediano y largo plazo deformidad en las mismas. Los tipos más frecuentes de artritis son artrosis y la artritis reumatoide. Si con frecuencia sufres de dolor en las articulaciones, en esta oportunidad te vamos a enseñar a hacer una increíble loción para aliviar esta difícil e incómoda sintomatología de la artritis. ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes para preparar esta crema? En primer lugar, necesitas Aceite de oliva. Es posible que escucharas sobre las propiedades del aceite de oliva para el corazón y el colesterol, pero ¿sabías que también se puede emplear de forma tópica para aliviar los síntomas de la artritis? Un estudio llevado a cabo por la Farmacia Clínica de la Universidad de Sevilla, afirma que el aceite de oliva disminuye la inflamación de las articulaciones que podría dar origen a la artritis reumatoide. La investigadora señala que la aplicación de aceite de oliva extra virgen es capaz de prevenir el desarrollo de reumas y la artritis reumatoide. El descubrimiento de esta propiedad es muy beneficiosa para la ciencia dado que refuerza la hipótesis de utilizarlo como estrategia preventiva. Asimismo, la dieta mediterránea que incluye en gran proporción el aceite de oliva permite prevenir o al menos atenuar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Otro ingrediente es el aceite de coco y el aceite de coco es considerado como un superalimento gracias a toda la concentración de compuestos antioxidantes que ayuda a combatir infecciones y tratar diversas dolencias. Si bien es cierto que el aceite de coco no tiene la capacidad de curar ninguna enfermedad reumática, se ha evidenciado que sí puede controlar al menos su sintomatología característica como es el caso de la inflamación y el dolor. La verdad es que muchos conocen que este compuesto sea usado para aliviar las inflamaciones producidas por la artritis reumatoide y la artrosis. Aplicar un poco de aceite de coco en la zona afectada produce una reducción del dolor, además se ha comprobado que si se une con otros productos puede generar mejor resultado. El aceite de coco también permite la absorción de vitaminas solubles en agua, como es el caso de la vitamina A, D, E, K y las del complejo B. Y continuemos con el jengibre. El rizoma del jengibre, además de contener propiedades antimicrobianas, colabora con una mejor absorción de glucosa y baja el colesterol. También se puede emplear para aliviar los dolores provocados por la artritis reumatoide y la artrosis gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. La revista The Journey and the Pain comprobó que la ingesta moderada de jengibre puede aliviar el dolor y la fatiga articular después de un día de fuerte actividad. Sin embargo, el Dr. Christopher Black fue quien llevó a cabo este estudio y concluyó con que el consumo diario de jengibre, ya sea crudo o en infusión, genera una importante reducción en el dolor articular. El estudio fue llevado a cabo con 74 personas, de los cuales el 25% manifestó haber sentido mejoría después de haber usado jengibre. Pero este rizoma no solo ofrece potentes efectos al consumirlo, sino que aplicado sobre la piel, también sus propiedades antiinflamatorias permiten un efecto inmediato sobre las zonas afectadas, esto gracias a su rica composición en gingeroles, reduciendo significativamente la inflamación de las articulaciones. Y otro de los ingredientes de esta receta es la pimienta de cayena. La pimienta de cayena es un ingrediente natural que se ha hecho muy popular en los últimos años, gracias a su uso para tratar múltiples dolencias articulares y musculares. Durante muchos años, esta especie ha sido usada en la gastronomía, pero también en la medicina alternativa. Esta especie picante está formada por un compuesto denominado cazaicina, el cual es el responsable de su intenso sabor. De igual forma, este compuesto le confiere propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes, siendo un remedio realmente eficaz para tratar diferentes dolencias. La industria farmacéutica ha sabido aprovechar todas las bondades de la pimienta de cayena a través de cápsulas, gotas o ungüentos capaces de aliviar dolores rápidamente. Además, los extractos de esta especie se emplean en posoperatorios de amputaciones. La pimienta de cayena se puede emplear para aliviar los dolores provocados por la artritis reumatoide o la artrosis, desinflamar las articulaciones y reducir el grado de rigidez en los movimientos, calmar el dolor provocado por un traumatismo y acelerar la recuperación de un esguince. Y ya por último, hablemos del romero antes de iniciar esta receta. El romero es una planta que brinda un sinfín de propiedades a nuestra salud. Es una hierba de buen aroma que se emplea en la gastronomía, por lo general, en la cocina mediterránea. Esta planta también es usada para aliviar los fuertes dolores provocados por la artritis. Tanto el tomillo como el romero tienen una gran concentración de ácido ursólico, un compuesto bioquímico que ofrece importantes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, hepatoprotectoras y anticancerígenas. El ácido ursólico funciona como un agente antibacteriano, contrarrestando las infecciones que se producen en el área de las articulaciones y los cartílagos, específicamente en la zona de las manos y rodillas. La manera de aliviar los síntomas de la artritis empleando el romero puede ser a través de forma oral o mediante su uso externo. Si deseas hacerlo a través de la ingesta, solo debes colocar 200 gramos de romero fresco en aproximadamente 500 miligramos de agua caliente y dejar reposar unos minutos para que las propiedades de la planta se traspasen al vital líquido. Pero el efecto del romero también es potente, así que te diremos cómo hacer una maravillosa crema para la artritis y aliviar el dolor al instante. Conociendo todos los principios activos y propiedades de estos ingredientes, vamos a elaborar paso a paso esta receta maravillosa. Lo primero que vamos a hacer es colocar una cucharada de hoja de romero en un mortero y triturarlas hasta tener una pasta. La colocamos en un envase y añadimos una cucharada de jengibre en polvo, una cucharada de pimienta de cayena, una cucharada de aceite de coco y dos cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos hasta unir todos los ingredientes y tener una crema homogénea. Aplicamos en la zona afectada y masajeamos en círculo. Podemos aplicar esta loción cada noche antes de dormir y verás como al día siguiente te sentirás mejor, ya que por las mañanas es cuando mayor rigidez hay en las articulaciones a consecuencia de la falta de movimiento mientras dormimos. No dejes de aplicarte esta loción, tus articulaciones te lo agradecerán. Déjanos saber en los comentarios si te animas a probar esta crema y que otros productos naturales conoces para mitigar los síntomas de la artritis. No olvides suscribirte y te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.